Compañeras y compañeros constituyentes, mi nombre es Maximiliano Hurtado de Rocco, hijo de la nortina región de Atacama, nacido y criado en esa tierra, mi tierra. Una región pionera e histórica, la región de la revolución constituyente de Pedro León Gallo, del primer ferrocarril en caldera y de la histórica ciudad educadora de Vallenar. Una zona diversa, minera, pesquera, agrícola y que hoy es la capital mundial del sol y las energías renovables. La zona del pajarete, de la ropa de Chañar y el mejor pisco de Chile. En Atacama sabemos de luchas, no sólo del estallido social. Hemos luchado, entre otras muchas, contra la minera Pascualama en Alto del Carmen y sus valles, contra la termoeléctrica Castilla en Totoral y sus alrededores, contra la planta de Agro Super en Freirina o por el reconocimiento por un nuevo trato para Atacama, encabezado por todos los funcionarios públicos de nuestra región, sólo por citar algunas. Somos también una región de sacrificios, ambientales por ejemplo, donde en Tierra Amarilla las tronaduras acompañan malamente a sus habitantes casi todos los días a la hora de almuerzo. Los huasquinos viven al lado de una planta que lleva años contaminándolos y los chañaralinos deben viajar a otras playas para bañarse, porque la de ellos está llena de relaves. Sacrificios también sociales, donde en Alto del Carmen la atención de urgencia se hace por teléfono con un médico a kilómetros de distancia. Las caletas de Freirina no pueden instalarse porque sus tierras dicen tener dueño. Al lado de la planta fotovoltaica más grande de Sudamérica existen comunidades sin luz eléctrica en mi región y los comités de vivienda de Copiapó esperan en promedio más de 10 años para una solución habitacional definitiva. Lo paradojal de todo esto es que Atacama es una región rica y Chile es también un país rico, pero nos acostumbramos a que esas riquezas no nos lleguen a todos y que nuestras regiones se queden sólo con las externalidades de las actividades económicas que allí se desarrollan, pero nunca que nos quede un beneficio directo de la riqueza que día a día se exporta en barco desde nuestros puertos. Hoy abrimos el debate constitucional acompañado de los sueños y anhelas de todos los atacameños por cambiar estas realidades para hacer de Chile y de nuestras regiones un lugar mejor con justicia social y donde nunca más el tamaño de nuestra billetera determine la vida futura. Un Chile que fortalezca la educación pública, la salud pública, que garantice el derecho a la vivienda y establezca por fin una verdadera seguridad social. Un Chile que vuelva a creer en la política como el camino para lograr la materialización de sus demandas. Que confíe mañana en sus instituciones y se sienta parte de ellas. Que confíe en su justicia. Un Chile que reconozca y sal de la deuda histórica que aún mantiene con sus naciones originarias. Un Chile descentralizado. En fin, un mejor país para todas y para todos. Creo en estos enunciados más allá de su utilización permanente y me atrevo a repetirlos hoy no como una ideología o un simple discurso, sino que convencido de que representan hoy y representaron ayer la lucha permanente de una sociedad por un anhelo inherente a los seres humanos. Quizás la más noble de todas nuestras batallas. La lucha por la igualdad de oportunidades y que se ha expresado en los últimos tiempos en la voz y la palabra dignidad. Vivimos hoy un proceso inédito, uno por el cual han luchado otros en el pasado. Soy orgullosamente de izquierda, socialista por convicción en el más amplio de sus sentidos y reconozco en este proceso la vida y el sacrificio que otros debieron dar para estar nosotros sentados en este espacio. Quiero creer que Allende, Carlos Lorca o Michelle Peña estarían tan esperanzados como yo lo estoy si hoy vivieran entre nosotros. Cierro mis palabras abrazando a los míos, a mi familia, a mi compañera de vida, a mi hija y a través de ellos a todos los que confiaron en mí para representarlos. Estoy acá para que al final de este viaje se sientan orgullosos, no de mí, sino del trabajo y del legado que seamos capaces de dejarle a Chile. Creo en Chile y hoy más que nunca creo en su futuro. Muchas gracias.